Hey muy buenas chicos que tal estamos haciendo mas por el canal yo soy Sebas del canal Tecnodroid Y en este video les traigo como conectar nuestro mando de playstation 4 en nuestro dispositivo android Y bueno este proceso no necesita tener nada de aplicaciones ni necesidad de ser super usuarios root Y bueno vamos a hacer lo siguiente nomás vamos a hacerlo con nuestro bluetooth Y es unos pasos muy simples como dirigirnos a los ajustes de nuestro teléfono Aquí en ajustes del celular vamos a hacer lo siguiente nos vamos a dirigir al apartado de bluetooth Y ahora a ver disculpen aquí en bluetooth vamos a elegir vamos a activar el bluetooth Luego aquí vamos a ver que automáticamente busca los dispositivos que están conectados por bluetooth Y bueno vamos a dejarlo aquí aparte en nuestro celular y vamos a agarrar nuestro control o mando de ps4 Y vamos a hacer lo siguiente vamos a tenerlo que tener apagado y vamos a mantener presionada la tecla El botón share y el botón de psn al mismo tiempo los dos hasta que parpadee esta lucecito de acá Vamos a hacer lo siguiente vamos a presionarlos Que ahí parpadea empieza a parpadear y el dispositivo vamos a darle donde dice Aquí donde dice buscar para que busque el control Ahí vemos que ya aquí sale wireless controller vamos a seleccionarlo Este sería el mando y ahí automáticamente ya se conecta y como vemos el mando ya dejó de parpadear Y quedó prendida la lucecita Ahora vemos que moviendo el este vamos a poder observar movimiento también en el control Y bueno el control de play 4 funciona también en los juegos sin necesidad de estar mapeando los juegos Como así como configurando los controles y eso automáticamente funciona Vamos a hacer una prueba con el juego de bully Vamos a ponerlo a funcionar y vamos a jugar con el mando Ahí vemos que me estoy moviendo con el análogo Y bueno vamos a también con el otro análogo mover la visión del juego Y pues con X saltamos y con cuadrado corremos más rápido Con círculo no sé que se hará pero creo que se agarra cuando peleas Y con triángulo vas a tirar puñetes y todo eso Y pues con las teclas de acá también haces otras opciones Y otras acciones disculpen Y bueno vamos a ver que normalmente funciona el juego muy bien El análogo y el control funciona muy bien en los juegos Y pues vamos a ver que me dice que con la tecla I para abrirlo La I es esta de acá de arriba Y ahí ha salido Ahí automáticamente el juego reconoce los controles Y te los va diciendo ahí arribita de cual debes de presionar Y pues bueno este ha sido todo el video por hoy Espero que te haya gustado Y si te funcionó no olvides dejar tu like Y dejar un comentario y suscribirte a mi canal Y bueno seguirme en las redes sociales tanto Facebook como Twitter Yo soy Sebas del canal Tecnodroid Y hasta un próximo video Chao cuídate Chao cuídate